Vuelve a la serie de onces históricos, lo va a hacer de una manera diferente, porque en este caso no va a ser tan histórico, pero sí va a ser muy ideal, porque Roberto Trasorras nos va a hacer el once con los jugadores que él considera que son los mejores, con los que ha compartido vestuario, dentro de vídeo. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos al canal chicos, tenemos hoy un invitado especial de lujo, además como es Roberto Trasorras, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno Roberto, te traigo a hacer el once ideal del Rayo Vallecano, normalmente hacemos el histórico en el canal, pero en este caso, contando con un protagonista como tú, creo que vamos a hacer el once y el banquillo y el entrenador que más se adecuan a tu persona y con los que has compartido vestuario, ¿no? Sí, exactamente, a ver, podría poner muchísimos más, lógicamente, y más antiguos, pero bueno, he preferido poner gente que conozco más, que ha jugado conmigo y que han estado más cerca mía, sí. Pues nada, Roberto, vamos a empezar por un estilo de juego, ¿cómo jugaría tu equipo? Hombre, evidentemente mi equipo sería un equipo que tuviera el balón, con gente de talento, de calidad, de intentar, como siempre hemos hecho en el Rayo y en los equipos en los que he estado yo y de donde he salido, que ha sido la masía, pues ser un equipo con posesión, teniendo el balón, y a partir de ahí pues con gente con ese perfil. ¿Y qué esquema? Bueno, 3-5-2, 3-4-3, me gusta jugar sobre todo con 3 atrás, se puede jugar de muchas maneras, pero quizás meter mucha gente en medio para tener ese balón que tanto te digo, ¿no? Bueno, y si quieres tener el balón, lo comentábamos un poco tras cámara, ya viste que el primer entrenador que te dije que ibas a decir es el que viene ahora. Sí, es para coger, lógicamente, por todo lo que para mí hizo el Rayo y sobre todo de cómo lo hicimos. Mucha gente habla de que el resultado siempre es lo más importante, pero en este caso creo que las formas en cómo llegamos a ese resultado fueron muy buenas. ¿Un Rayo en el que primaba el estilo antes que el resultado, Roberto? Sí, porque creíamos que el resultado al final llegaba detrás de ese estilo, porque éramos una serie de jugadores que estábamos más habituados a sacar lo mejor de nosotros a través de ese estilo. Entonces, creíamos que para llegar al resultado hay muchas formas, lógicamente, y todas son válidas, pero esta a nosotros nos venía muy bien. Entonces, bueno, por eso sale tan bien, ¿no? Pues Roberto, vámonos ahora con el once inicial. También decirle a la gente que aquí abajo, si uno lo ha hecho, tiene que dar like y comentar a sus jugadores favoritos. Vamos ahora con ese once inicial. Venga, en la portería, Toño, con el Rafi de Santander, en el Granada, un portero que a nosotros no nos veía muy bien porque tenía muy buena salida de balón, aparte de sus cualidades como portero, y para nuestro estilo era muy bueno. Luego, esa línea de tres, por la izquierda, Rad, el Internacional Rumano, también un jugador que tiene muy buena salida de balón y muy buena proyección hacia arriba. De Castro, el portugués, que para mí era de los jugadores con más talento a la hora de sacar el balón, se le podía criticar otras funciones a la hora de defensivas, pero nos aportaba muchísimo, sobre todo en ataque. Y luego, por la derecha, pues Arbilla, un jugador que ahora está en el Eibar, pero que interpretaba muy bien el esquema que hacía Gémez, ¿no? Apareciendo por fuera, por dentro, con un gran golpeo de balón. Luego, en medio campo, he puesto a cinco jugadores, para mí, los jugadores con más talento que he jugado en el Rayo Vallecano, en este caso me he puesto a mí. Bien, 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 bien. Hombre, que tenía poco para casa. He puesto a Saúl, jugador del Atlético Madrid, jugador técnicamente muy bueno, tácticamente no era tan bueno en el Rayo Vallecano, creo que ha ido mejorando porque era un jugador que abarcaba mucho terreno. Bueno, el argentino, Chori Domínguez, qué decir, jugador desequilibrante, con gol, capaz de aparecer en cualquier parte del campo. Alberto Bueno, que ahora mismo está en Portugal, ex de la cantidad de Madrid, Valladolid, que metió muchísimos goles en Vallecas y también un jugador que sabía aprovechar muy bien esos espacios. La zurda, una de las mejores zurdas con las que he jugado, que es Pitti, un jugador también capaz de aparecer por cualquier lado, con un gran golpeo de balón, muy bueno en las jugadas a balón parado. Y arriba ha puesto, para mí, de los dos mejores delanteros que hemos tenido. Diego Costa, el jugador del Atlético Madrid, que creo que le vino muy bien ese paso en Vallecas de poquitos meses, y Larry Bay, el jugador argentino también que nos aportó muchísimas cosas. Ahora vamos a ahondar un poco, Roberto, en las anécdotas que tengas tú con ellos. Tiene que haber con Diego Costa seguro alguna. Con Diego Costa, yo no me creo que Diego Costa no tuviera ninguna en el Rayo Vallecano. No me creo que gente como C. Castro me da también la impresión de que podía ser uno de esos, ¿eh? No sé, vete contándome tú si hay alguno por ahí. Cada uno tiene, lógicamente, su forma de ser y son muy particulares cada uno. Pero, por ejemplo, el caso de Diego Costa, venía lesionado, acuérdate, a Vallecas. Y es un jugador con mucho temperamento. Recuerdo un partido contra el Madrid que le decía, vosotros cuando tengáis alguna duda, darle para arriba, que de Pepe me encargo yo. Entonces, a él le gustaba ese tipo de partidos, ¿no? Donde parecía que jugaba él contra toda la defensa contraria y el pelearse y el buscar ese enfrentamiento, lo vemos también habitualmente, pues eso hacía que él se creciera, ¿no? Otro de los nombres que te quería comentar es el de Toño. Es un portero, quizá para los que sean los más pequeños que nos estén viendo, no sea tan conocido. Es un portero que marcó mi infancia personalmente. Un porterazo que quizá haya estado en su día algo infravalorado. Es posible, es posible porque para mí era uno de los mejores porteros que había en ese momento. Capaz de jugar bien con los pies, que siempre en nuestra forma de entender el fútbol era muy, muy difícil, pero a la vez muy útil. Y luego, bajo los palos, era espectacular. Sí que es verdad que, bueno, la lesión esa que tuvo al final, pues le truncó un poco la carrera. Pero sí que era un portero que seguramente, si tú llegas a estar en el equipo con él, verlo entrenar, seguirlo más, te hubiese parecido mucho mejor que quizás lo que parecía de fuera. Aquel Rayo Vallecano casi llega a Europa, ¿eh? Sí, sí. Tuvisteis a esto, ¿no? Sí, a ver, entrar, entramos. Sí, pero algo hubo. Sí, ¿qué pasó? Que no nos dejaron ir, por decirlo de alguna forma, porque había problemas financieros, problemas de pagos, de deudas. Con la FIFA, en este caso, y entonces entró, en ese caso, creo que entró el Sevilla, que había quedado por debajo nuestra, y al final quedó campeón del Europa League. Entonces, por méritos hubiésemos entrado nosotros, pero por temas extradeportivos no entramos. Creo que hicimos un año espectacular, para mí, de los mejores seguramente de la historia del Rayo. ¿Qué recuerdas así, pinceladas de ese año? ¿Tienes algunos momentos que te vengan pum, pum, pum? Sí, hombre. Te lo he comentado antes. Partidos en el Bernabéu, partidos en el Leucán, donde a lo mejor salías goleado, pero salías con una satisfacción de que el equipo rival, de que la afición rival, pues, valoraba cómo planteaba sus partidos. Habrá gente que diga, este está loco, si le metieron cinco, si le metieron siete. Pero eso nos valía para ganarle a otros rivales. Entonces, el hecho de hacer las cosas, de hacerlas como las hacíamos, el no tener dudas en los momentos malos, yo creo que eso fue fundamental para el éxito. Oye, quizá os habéis llevado más palos inmerecidos de los que merecíais, bueno, si son inmerecidos, es de los que no merecíais, obviamente, en aquella época. Bueno, sabemos cómo es esto. Guardiola lo ha ganado todo y de la forma en que lo ha hecho, o Zidane, siguen llevando palos. Pues, imagínate nosotros, rompíamos un poco con la leyenda de que el equipo pequeño no puede jugar bien al fútbol, no puede salir de tuba a tuba a los grandes. Entonces, como rompimos con todo eso, la gente no lo entendía. No entendía que fuéramos al Bernabéu o al Noucán o a Valencia o a Sevilla, apretarles arriba, ser tan abiertos, porque muchas veces el resultado no era bueno, pero a la larga nos servía. Nos servía para seguir en primera, que tuvimos cuatro años, para hacerlo como lo hacíamos, y para mí eso era lo más importante. Bueno, me traes también banquillo, ¿no? Me has dicho. Sí, y un banquillo, cuidado, ¿eh? Me sabe mal meter alguna gente en el banquillo que se puede enfadar. Me van a decir, ¿por qué no me metiste en el once? Pero bueno, mira, te meto a Michu, también un jugador que hizo unos años muy buenos en Vallecas, luego en Inglaterra, internacional. Sí que es verdad que él no acabó del todo bien por la lesión. Rochina, jugador que jugaba en el Granada, que también una pierna izquierda espectacular. Yago Falqué, que sí que es un jugador que todo el mundo siempre ha esperado muchísimo más de él. Yo creo que por sus condiciones tenía que haber roto en España de una forma mucho más fuerte, ¿no? Luego Javi Fuego, un jugador súper importante, sobre todo para mí, porque era mi escudero, como el caso de Baena también, que me ayudaba mucho. El central Galve, también muy parecido a C. Castro a la hora de sacar el balón. Y Leo Batistao, también un chico que me llevo muy bien con él, tengo una buena amistad, y sobre todo hizo un año muy bueno en Vallecas. Nos daba esa profundidad, un jugador con unas gran condiciones, sobre todo a la hora de tener espacios. Y ese es mi once y mi banquillo. Roberto, se nota que estás en el canal de Senem Morán, y por eso vamos a decir a los suscriptores que me has traído mucha asturianía en ese banquillo y mucho pasado por el Principado, ¿eh? Exactamente. Escucha, y a mí los dos equipos, tanto el Sporting como el Oviedo, soy simpatizante de ellos. En este caso creo que son dos equipos que deben estar en primera por todo lo que representa, y ojalá algún día volvamos a ver ese derbi en primera emisión. Bueno, ¿y el Rayo? ¿Qué va a pasar con el Rayo? Bueno, es que después de todo lo que ha pasado hasta ahora, a ver cómo empiezan todos los equipos. Es un tramo muy cortito, tienen que ponerse bien, es importante los primeros partidos. Hasta ahora no había estado bien, había cosechado muchos empates, que es lo que más odia, por lo que yo conozco a Paco Gémez, y no había arrancado, no había conseguido una serie de partidos ganados para meterse arriba. Entonces, a ver cómo empiezan y a ver si tiene suerte y se puede meter por lo menos en playo. Antes de cerrar, tema entrenador. ¿Te veo que te gusta? Me gusta, me gusta, sí. ¿Qué va a pasar? Me estoy preparando, llevo mucho tiempo analizando, viendo partidos, yendo a ver cómo entrenan otros entrenadores, hablando con mucha gente, lógicamente ya tengo los niveles sacados, y veremos a ver qué es lo que sale, qué es lo que surge, y a partir de ahí decidiremos, pero es una cosa que me apetece y me gusta. ¿Entrenar en Vallecas? Hombre, lógicamente esa puerta yo siempre la dejé abierta, y creo que es recíproco. El cariño que yo tengo y me tienen allí, creo que es, como te digo, recíproco, y no se sabe. A ver, ojalá algún día pueda volver al Rayo, para ayudarlo de lo que sea. No me quiero meter solo, me refiero a entrenar, porque si mañana me llaman para ayudar en otra situación, pues estaría dispuesto, lógicamente. Bueno, pues aquí queda dicho, Roberto. Aquí lo escucharon primero, aficionados del Rayo Vallecas, cuando vean a este gran señor triunfar en el banquillo de Vallecas, aquí lo escucharon primero. Roberto, de verdad, un placer haberte tenido por aquí. Igualmente, gracias. Genial, pues nada chicos, todos, si habéis estado a gusto, recordad aquí, like, compartid, suscribíos, activad notificaciones, y nos vemos en los siguientes. Hasta la próxima.